¡Suscríbete al canal! Ah, tenés razón, la pocha. Escuchame, primero que nada, este aplauso es para vos. ¡Qué bruto! Que te bancaste un laburazo, bebé. Para la selección, para la selección. Bueno, la selección hizo lo suyo, pero vos también te jugaste un mundial, porque qué manera de laburar, Mati. Ahora te pedís vacaciones de cuatro meses, ¿no? Con la que se trae, ¿no? Se quedó dormido. Sí, sí, se quedó dormido. Está cansado. Ahí está. Ahí está. No escucho nada. Un ratito, un ratito. Para, ¿sabés qué pasa? Que por ahí se me mete el wifi de acá y es malo. Si hay algo que hay que criticarle a Qatar y a los países de Medio Oriente es el wifi. No es tanta tecnología como te diría. Ah, mire. Mucha aguita, mucha aguita. Baño con ascensor y el wifi del traste. Claro. Bueno, el wifi y los bidet es lo que más le voy a criticar a... Ah. ¿Por qué lo que haces? Y no, pregunto. Ponete bien a Madeo, por favor. ¿Por qué? Puede salir a... Tiene como una manguerita. Ah, no tienen el charro, sino que el wash. Claro. Mirá. Quiero decir algo con respecto... Es como un pecado, es como ir al, viste, como ir al lavadero del auto. Es como una manguerita de la vista. Pero, claro, en el lavadero del auto hay veces que te quedas adentro del auto viendo como que, ¿no? Es complicado ese sistema porque, Mati, no sé si te pasó, si fuiste firme alguna vez de cuerpo, pero... ¿Por qué te sacaste? No tenés micrófono. No tenés micrófono. No tenés micrófono. Pará, bebé. Después nos contás si querés el tema que tienes por aquí. Digo que, si por ahí fuiste bien, Mati... Ahí está. Ahí está, gracias. Si fuiste bien, el sistema ese, si te queda por ahí algún resto... Bueno. Ay, le encantan los patologos. Dios. Sueles quedarte... Sueles quedarte el bichito dando vuelta por ahí. ¿Qué bichito? ¿Qué es eso? El papá es el tero, necesitas tres kilos de una toalla para checar. Claro, para eso te metés a duchar y listo. Escuchame, vamos, salgamos de los patologos. ¿Cómo llegamos a la hora? Yo en el mundo terminamos hablando de los patologos. Lo más importante, lo más importante, estoy en Jordania, estamos en la primera escala del regreso, estamos en Jordania, y en Jordania, ¿qué es la birra? ¡Ve! ¡Argentina! 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 Chicos, 15 dólares valió una birra allá. ¿En Qatar? Claro. ¡Durísimo! ¡Claro! ¡Claro! Y tenés que tomarlo encerrado. Y no había tanto. No, no, en los bares podías o en un fanfest ahí en el Lusail. Ah, claro. Pero solamente. Sí, pero vos, vos saltabas de noche, yo no. ¡Claro! Yo salí de fiesta, chicos. Un trago. Gin tonic. Mojito. 23 dólares. ¿Lo he tocado a mis zapatos? Un traguito. No, qué claro. ¿Convertías? Mati está un poco enojado con ese tema, parece, porque ahí está diciendo algunas cosas. No, no chupó nada. Sí, es que él quería salir y no podía. Y no salió. No me tocaba esa parte a mí. Se tocaba a Paula esa parte, no me tocaba a mí. No podía hacer todo el vago, claro, se tenía que dividir. Yo quería preguntarte eso. ¿Cómo lo habías vivido vos? Contame tu experiencia, más allá del periodista, del Mati y fan, del Mati que se acercó hasta Loli y se sacó una selfie, de ese Mati que lloró, me imagino, cuando metimos el último penal, cuando Messi se tiró al suelo, cuando todos se le vinieron encima. ¿Qué pasó con el Mati, Pascualetti y fan? Y sí, se te vienen todas las emociones, se te vienen todas las emociones cuando fue el último penal, porque fue primero un sufrimiento impresionante y después porque es lo que amábamos, es el fútbol, es el máximo acontecimiento, estábamos viendo a Argentina campeón del mundo, no lo podíamos compartir con los nuestros ahí cerca, entonces lo primero que hice fue la videollamada a mi hija y a mi esposa. Era el primer Mundial con Sarita nuestro y fue a la distancia y sí, era todo un lloradez impresionante con tratar de controlar las emociones porque fue un mes de muchísimo trabajo y de muchísima satisfacción, pero también de un mes duro, fue duro, no era fácil la distancia. Así que se juntó todo, la verdad que se juntó todo con el gol de Montiel y estallamos, como que explotamos ahí. Yo me fui de Mendoza pensando en el abrazo de regreso con Sarita y es como que ahí lo sentí cerca, ahora más cerca. No falta nada. Se juntó todo. Ay, me vas a hacer lula, Matías. Estás queriendo que le salió, ¿no? Le salió. Sarita le subió una foto llorando y él la videollamada, yo la vi en Instagram. No, muy hermoso, porque viste, yo decía al comienzo del programa, Mati, cuando tenés hijos, de verdad que se transforma esa alegría o ese deseo porque salgan campeones, porque uno quiere, obviamente, imaginate que el último fue 86, yo ni siquiera había nacido. ¿Vos tenés 4 o 5? Hace falta reírse, no, nací en 87, no somos los cancheros, pero más allá de eso, que todo el mundo quería salir campeón, cuando tenés hijos, era ver la ilusión en sus caritas, llenar el álbum, viste, completar el paso a paso, fue como otra sensación, así es que fue el doble de alegría, ver la alegría en ellos, así es que te entiendo perfectamente estar a la distancia, pero bueno, te traes la copa, bebé, ¿qué más querés? ¡Olvidate! Sí, sí, bueno, pero que ahí está en la parte donde todos te dicen, qué lindo, estás allá, estuviste en el mundial, pero hay un trasporto que también es duro, es difícil, es ir a contra horario, Paula también lo vivió, te acostabas muy tarde, te tenías que levantarte temprano porque vos tenías que vivir al ritmo de vida de Qatar para, obviamente, agarrar las novedades, la noticia, el color que queríamos mostrar desde acá, que fue el objetivo con el que vinimos para mostrar el mundial, entonces yo dormía pocos, caminaba mucho porque todo te queda cerca pero a la vez lejos, o no, Paula, caminaba, te hiciste un tan gigante. Hasta para entrar al metro, mil metros para entrar al metro, porque había unas filas interminables y también que se anochecía a las 5 de la tarde, como dice Mati, entonces el tema de que anochecía tan temprano y acá, allá a las 10 de la noche, eran las 4 de la tarde acá, y allá hace 5 horas que era de noche. De hecho al metro le dicen kilómetros allá por lo que es más lejos. Se va Paco Aletti, se va Paco Aletti, se va Paco Aletti, se da cuenta, sí, sí, muy Paco Aletti. ¿Cómo fue la salida del partido? ¿Cómo fue el festejo con los argentinos? Porque ya de por sí era muy famoso el argentino por festejar tanto, no nos imaginamos el mundial, la final del mundial. Mirá, en principio fue un adormecimiento, porque viste, voy a decir, terminó este sufrimiento, no sabías qué hacer, no sabías qué hacer porque fue realmente como lo vivimos los argentinos. A mí me tocó, me fui a una tribuna, cuando me dan la tarjetita del Observer, me voy a la tribuna y la tribuna estaba, había un montón de espacios y supuestamente no quedaba más Observer, entonces no entendíamos nada. Vino un español y un mexicano y me puse, quedé viéndolos con ellos. El español, el catalán era más argentino que nosotros. Gritó los goles como ninguno. No te cuelgué. Obviamente es para el equipo de México. Dos a cero festejando con el mexicano, con el español ahí abrazado. Segundo tiempo llega un valiente de Paulita, uno del Líbano. Dos a uno. Y el del Líbano me viene, dos a dos. Y yo ya estoy las cábalas de lado y toda esa cuestión y digo, vosotros, movete porque se fue solo, el del Líbano. Ah, entendió. Entendió todo. Argentina, Argentina, tres a dos con el japonés, abrazo, beso con el japonés, dame tu whatsapp, te voy a llamar porque nos trajiste suerte. Vuelve el del Líbano, tres a tres. ¡No! Pero van a sus cábalas, señor. Era amigo de MAPÉ. ¿Se acuerdan que dijo que no tenía cábalas en el mate? Claro. Estuve a ver los penales con los chicos de la red, con los que conviví, que con ellos vi en Países Bajos, los penales. Yo decía, me fui a buscarlos rápido en la tribuna. Digo, no, 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 no doy más. Tengo un Líbano allá que lo tenemos que poner cuando termine esto porque, no sé, nos bufó. Y bueno, después acabamos de los penales, pero te pasan todas esas cosas por la cabeza que ya no sabés de qué manera mandar la energía positiva al equipo. Yo estaba seguro que esa era la película para Messi, era la historia para Messi, pero no podía ser tan complicada. No podía ser tan difícil. De verdad que la realidad superó la ficción, verdaderamente, porque todos deseábamos lo mismo y para él, pero, ay Dios, qué difícil. Ya era demasiado fácil el 2 a 0, viste, que estábamos diciendo al comienzo. Algo estaba mal. Era muy perfecto para ser real. El 2 a 0 es engañoso siempre, porque te crees con una ventaja y después casi con Australia, países bajos. Menos mal que contra Croacia metimos el tercero. Ahora, para Mbappé, que lo mira por TV, porque dijo que no sabíamos los sudamericanos jugar al fútbol como los europeos, ¿no? ¿Cómo te quedó el ojito, Mbappé? ¿Y lo preguntaron? ¿Qué tal? Sí, pero todos los argentinos le interpretaron como que fue algo, a ver, mal expresado de parte de Mbappé, me parece que queriéndolo defender. Pero bueno, creo que quizás el europeo tiene esa elegancia, esa prestancia, ese toque, esa velocidad, eso físico. El sudamericano tiene ese amor propio. Esa pasión, esa garra. Esa garra que reemplaza justamente cualquier potencial que pueda tener un equipo. Pasa con Uruguay, pasa con Argentina, por así, por ahí, más distendido. No es tanto de la garra, pero Argentina, Uruguay... Y aparte, la mayoría es buena en Europa. Así es que... Claro. Digo, Mate, aparte, como era el otro mundial más épico de la historia, ¿no? Porque todos teníamos el del 86 por lo de Maradona, y este es el último de Messi en teoría, con la gran final, con el partido más memorable de todos los tiempos. Digo, es como que si lo elegís, te toca justo el mundial indicado. Qué raro que se vea hablando de Tortuga, ¿no? Sí, es como que quiere decir algo serio, pero el tipo está de Tortuga. Claro, está todo de papel. Es el sonoro. Me ha dicho que vamos a, con el tiempo, caer en que vivimos una de las finales más importantes de la historia. Hoy hablábamos con unos argentinos acá en el hotel que estamos, eso, ¿no? De que por ahí, vos decías, qué lindo hubiese sido estar en Argentina también, porque estabas acá, pero querías estar allá con lo que es vivirlo así, con la pasión que se vive. Acá también, obviamente, lo hacen con mucha pasión, pero ya los, la gente de por aquí te superaba, ¿no? Porque ellos no lo viven igual, y te levantabas vos de no ver un penal y tenías a seis sacándote una foto que estaban regocijándose con tu sufrimiento. Decías, pero miren el partido, flaco, estás pagando una final del mundo y me estás preocupado por mi sufrimiento. Y con tanto argentino afuera, veías esa cosa, bueno, ellos no ven, no viven, no entienden el fútbol como nosotros, y tenían esa manera que asombraba ver a los argentinos sufrir tanto, ¿no? Por un partido. Mati, te queremos agradecer por tu tiempo, felicitar por tu laburo, ha sido impecable, has salido muy bien para todos los medios, en la tele, en la radio, escribiste para el viernes, para todo, para todos, sos multitasking, equipo completo. Tremendo, la rompe toda, se lo quieres llevar, ¿eh? a Buenos Aires, pero la oferta es buena, y cuando se da la decisión de hablar con la familia ahora en diciembre. Por supuesto, aprovecha para pedir aumento. Claro, es. Buena negociación. Viste, porque ¿sabes cuando saben que te quieren de otro lado? Eh, ojo a ti, ojo, Mati, te queremos. No te rías, papá, no te la compliqués. Claro, claro, es real, es real. Te queremos, Mati, te esperamos acá, y nuevamente este aplauso es para vos. ¡Qué Dios! Que te trae la copa, señorita. Gracias por la oportunidad. Para todo, prendete al ritmo con esta canción, para todo.